Buenas noches y buenas tardes porque este programa se pasa de noche y se pasa de tardes queridos amigos televidentes. Aquí estamos tratando de contarles algunas cosillas que dice la historia. Pero yo quiero decirles que en este país ha habido en diferentes oportunidades juntas de notables. Y yo quiero referirme a una en donde estuvo nuestro gran notable don Aquileo Echeverría. Para los que no lo conozcan porque a lo mejor son muy jovencillos. Don Aquileo Echeverría es el autor de las concherías. Y me imagino que muchos ya no saben lo que son las concherías porque les cambiaron la lectura de las concherías en las escuelas y colegios por Superman. Ave María Municipal. Pero en fin, si alguien quiere saber cómo es el alma costarricense, tiene que leer las concherías con una gracia extraordinaria, algo que vale la pena volver a leer. Y que dice cómo hablaba y cómo decían los costarricenses las cosas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y tal. Pues bien, en 1919 hubo en Costa Rica una junta de notables en la que participó don Aquileo Echeverría. Junta de notables con gente muy famosa. Que si don Ricardo Jiménez, que si don Alejandro Aguilar Machado, que si el padre Rosendo Valenciano, que si don Ernesto Martín. Y tenían que tocar un tema muy importante y era las exigencias que le hacía el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Costa Rica en todo aquel conflicto político militar que hubo en Costa Rica en 1919. Y en donde se jugaba el tema de la soberanía nacional. Bueno, no vamos a entrar en el tema de cuál fue el fondo de la discusión de esta junta de notables, pero hubo junta de notables. Y a don Aquileo le sucedió algo inaudito, impensable. Y entonces, con su gracia, don Aquileo nos redactó un epigrama que se los voy a leer para que vean ustedes cómo hay que tener cuidado con las juntas de notables por lo que puede suceder. Y dice don Aquileo, a nadie le ha sucedido lo que a mí me sucedió, que en la junta de notables me robaron el reloj. Ahí se los dejo para que que se pregunten qué puede pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!